Este es nuestro proyecto social y que nadie nos lo puede arrebatar. Como hace 150 años, la caballería manvisa de Céspedes, la caballería manvisa de Agramonte, de Martí, de Fidel, del pueblo de Cuba. Así mismo es, agropecuarios, campesinos, todos los trabajadores unidos, decimos agro, ¡Viva Cuba Libre! Hay algo que tenemos que resaltar, es la continuidad de esos obreros y campesinos. Ahí están los niños también montados en los caballos, esa es la continuidad. Y la unidad que nos hace invencibles, Quintana. Y es que cierra este desfile 80 campesinos a caballo, representando los 60 años de haberse constituido la Central de Trabajadores de Cuba. ¡Gracias!